Silbando piensan las aves, yo pienso ancina también. Silbando piensan las aves, yo pienso ancina también. Naiden sabe lo que dicen, ellas lo deben saber. Se me hace que las ideas con las palabras se van. Y en el silbido parece que se alarga nada más. Mesmo sin pensar en nada, las horas vuelo silbar. Mesmo sin pensar en nada, las horas vuelo silbar. Mi corazón va pitando fuerte picadura negra. Mi corazón va pitando fuerte picadura negra. Y el humito sale blanco, pero el tabaco se quema. La vida como el tabaco, fuerte picadura negra. La vida como el tabaco, fuerte picadura negra. La vida como el tabaco, fuerte picadura negra. La vida como el humito sale blanco, pero el tabaco se quema. Y el humito sale blanco, pero el tabaco se quema. La vida como el tabaco, fuerte picadura negra. Si va, te vas. Let's ve. Let's pour eso. Show to la parte del juego.